Hola amigos de Argentina, me hace mucha ilusión que vayáis a emitir pulseras rojas en el canal Telefe y deseo que os guste mucho, está basado en mi vida, en los 10 años que tuve cáncer y perdí una pierna, un pulmón y medio hígado, pero fui feliz y en el libro El Mundo Amarillo, en el Mundo Amarillo hablo de creer los sueños de ellos se crearán, que el creer y el crear está en una letra de distancia y que cualquier pérdida puede ser una ganancia. Deseo que os guste la serie y la gocéis mucho y ojalá la disfrutéis tanto como nosotros haciéndola. Gracias.